para la vacunación ya ahora todo el mundo hay filas largas ya en la esquina luego pues de la nueva regla de las tarjetas de vacunación contra la pandemia que la van a pedir ya en varios sitios ayer lunes fue el primer día en que la república dominicana empezó a exigir tarjeta de vacunación con al menos dos dosis de las vacunas contra el coronavirus para acceder a lugares públicos y privados ese mismo día más de 116 mil personas en el país acudieron a los centros de vacunación a inocularse así lo reveló la vicepresidenta de la república raquel peña quien dijo que esto evidencia que los dominicanos han empezado a acudir masivamente a los distintos centros de vacunación en el país pues esta cifra es alta considerando las anteriores peña también agradeció al sector privado los partidos políticos y la sociedad en general por el esfuerzo realizado para que las personas sigan inoculándose contra el virus el que hasta el momento ocasionado la muerte de 4 mil 93 personas en la república dominicana tenemos el vídeo de la vicepresidenta vamos a verlo vicepresidente del consejo económico y social y al mismo tiempo quiero decirle don pepe que así como usted se refirió a las vacunas pues ayer el pueblo dominicano ha empezado a acudir también masivamente a seguir pues aplicándose su vacuna y ayer pues asistieron 116 mil dominicanos a aplicarse su vacuna eso es sumamente importante y queremos agradecer pues el esfuerzo que tanto el sector privado los partidos políticos todas las fuerzas vivas que ustedes representan aquí pues han hecho posible todo esto para que realmente pues sigamos avanzando y podamos llegar lo antes posible a ese 70 por ciento con segunda dosis que nos va a llevar entonces a estar pues más protegidos de este terrible pues virus señor román jaques liranzo presidente de la junta central electoral señor ignacio pascual hola salud bueno hola y saludos a todos muchachos buenas tardes entonces continuando aquí la exigencia de la tarjeta de vacunación contra la kobe 19 en los espacios públicos y en el transporte colectivo ha sido una especie de medida adoptada para incentivar a que se inoculen los ciudadanos que hasta ahora han existido un paréntesis le dice la kobe o el kobe como se puede decir de la dos formas la kobe o el kobe puede ser de dos formas sí ok es correcto me siento extraño te dice la kobe sí es correcta las dos pero ahorita viene un grupo femenino no 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 ya no vienen lo que vienen son gente que no ha leído un libro nacho en su vida está bien no no porque si uno tiene una duda de algo hay que preguntar no claro para uno aprender entonces continuó que esta medida ha encontrado el rechazo de un grupo de personas que según dicen violenta sus derechos fundamentales como la libertad de comercio el acceso a la educación y la salud y que fue impuesto por la fuerza por el gobierno este mismo grupo rechaza a su vez la aplicación de la vacuna contra la kobe 19 diciendo que afecta el adn de las personas y que por la misma se han reportado casos de muerte problemas de corda del corazón y esterilidad señores en este caso si usted tiene algún problema de salud usted debe consultar con su médico porque usted tiene problemas de salud tiene un médico verdad usted va a donde ese médico y le pregunta si usted puede vacunarse o no y si él dice que no que le dé una constancia del porque del porque un papel y ya usted con eso de hecho el ministerio de salud pública ya lanzó una una plataforma para solicitar un permiso para esas personas con problemas que no puede que les impiden vacunarse también salud pública hace unos minutos dio un aviso ministerio de salud pública recordamos a toda la población que los siguientes lugares o espacios públicos se encuentran exentos de exigir la tarjeta de vacunación o la pues o la prueba de pcr negativa primero centro de salud público y privado y las iglesias son los únicos que usted puede ir sin la tarjeta después después los otros lugares tienen que mostrar esta otra cosa también que yo vengo diciéndolo hace varios días que del mundo sabe que nuestro padre es nuestro señor jesucristo verdad nuestro padre el que hizo el cielo la tierra el mundo es nuestro señor jesucristo pero yo creo que los hijos malcriados de nuestro señor jesucristo se llaman los dominicanos lo llamamos a la oveja negra del mundo pienso yo por qué no quieren toque de queda no quieren vacunarse no quieren que haya la tarjeta arriba no quiere que se le exija si el gobierno se le mueren 50 gente en una mañana en un caos el gobierno no está haciendo nada si el gobierno está vacunado masivamente está mal si dona vacuna es malo si no dona la vas a dañar si es una cosa increíble que el que se pone a caerle atrás a los comentarios la suerte que yo estoy terminando mi curso de no responderle a nadie y eso me ha ayudado más porque yo me iba a morir ya yo ya estaba muerto familia en estos tiempos porque aparecen gente con unas excusas que tú lo que quieren traer la galleta no lo vea te entienden ahora usted no se quiere vacunar aquí en san francisco macorris no se vacune yo estoy haciendo mandado a 300 y a 500 pesos yo también usted tiene que hacer un depósito el banco usted lo quiere y vea son 500 yo voy usted me llama hagamos fila hagamos fila usted quiere eso usted me va a la lista de lo que usted va a comprar 500 también pues apagar la luz 300 yo le hago eso por farmacia 200 en estados unidos y no habito a nadie protestando ahora quieren ir a la plaza de la bandera protestar porque lo va dieron rodilla todo aquel que no creía en la palabra compró una biblia cuando empezó la pandemia exigiéndole pidiéndole a papá dios que apareciera una cuna vacuna así es animal bestia ignorante esto no evita que te de que te de el cobre sino a la gravedad estúpido entienden claro te evita que que tú tengas que empeñar en tu casa que que tenga que importe cala casa para pagar una clínica exacto de una simple gripe claro si tiene una comorbilidad que tenga la vacuna tiene que tener cuidado claro tiene que tener cuidado porque ustedes están protegiendo gratis así es en estados unidos yo no he visto en estados unidos gente protestando por eso y estados unidos están pidiendo también y todo el mundo vacunándose y europa entonces aquí porque esto es un desorden este país es un desorden totalmente aquí aquí hay que hacer sindicato de ignorante soy ignorante su carne todo el mundo sabe usted para una esquina y todo el mundo sabe de todo el dominicano único a listo único el dominicano lo quieren poner por las rayas van estados unidos y dicen wow llaman para acá hay proyecto muy educado aquí no es una basura aquí tuvo un escándalo aquí tú no ve esto y cuando viene aquí hacen un desorden increíble lo del intran lo del registro si ha dicho aquí que el error del intran ha sido poner un solo lugar de registro tiene que poner varios porque son muchos de un pueblo una ciudad con soñas con zonas aledañas tú sabes que nada nada que vienen de campo los del campo vienen los que viven lejos también entonces hay que buscar la vuelta a eso para no maltratar a el ciudadano pues está haciendo una fila increíble entonces hay que buscar varios de tengan eso un poquito y busquen varios lugares puntos estratégicos se llama eso para que lo la gente pero como dijo el presidente yo tiene que ser malo se obtienen es malo así mejor mira de esto de la cuestión verdad de este grupito de gente que rechaza oye yo no sé qué le pesa una tarjetita chiquitica cuando hablar de las 15 en el celular si bajado que se mete en dólares para llantar y para el bulto dólares que 20 dólares en un forro de teléfono por el amor de dios no se mete en esta tarjetita pero mira de este grupito hay gente que son que tú lo ve llenándose la boca que son creyentes de dios y que te que lo otro que ellos defienden la nacionalidad y son parte de ese grupo que está ahí metido en eso de 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 incluso un sacerdote católico sacerdote católico estuvo ahí gritando diciendo que esta medida es parte de una dictadura sanitaria en este país oye eso entonces ayer ayer abinaderovic es la líder de este país el dictador luis abinader yo quiero saber si ha metido a par de gente presa por eso si estamos en una dictadura son tan falta de cerebro y tan así en una palabra con lo que son tan ya mes y son tan ya mes a ponerse en contra de eso porque nada más porque quienes seguían al grupito y yo lo digo con nombre responsablemente un pastor ahí llamado carlos peña que vive acabando con con todo que vive bueno incluso amenazó al gobierno por algo que no le gustaba y es que yo no sé si es loco que está y si no es loco entonces una amenaza pública para para el estado entonces carlos peña un adaptar la mar y ya dirá martes que bueno esas son la gente que apoyan eso de él el contratado no tiene que venir por aquí que se acaba el mundo realmente porque así está como este villalona hasta en el forro tú la gente está ingeniosa que está más cara ya están haciendo con la tarjeta aquí y la sede del gobierno tiene que decir que no caiga la vaca de jason si a la medida que uno tiene que llegar de que no puedan entrar y tengan que obligatoriamente cuando hago su tarjeta y vacunarse porque tienen que cobrar tiene que cambiar tienen que comprar en lo colmado tienen que ir a los públicos porque son necesidades humanas o sea a esa manera tuvo que llegar el gobierno para que simplemente te vacunas y andes con ella y todavía va a haber problemas porque hay personas que no andan con ella y quieren que de juro a dios la dejen entrar yo fui a un supermercado de aquí más raro el nombre y esta mujer le hizo un show al hombre de adelante porque él ya no tenía la tarjeta y dice no señora no la puede dejar entrar porque son reglas y me están observando mis supervisores que no que es una fuerte respeto porque yo voy a gastar aquí mi dinero y que se yo que sea una ignorancia roca izquierda ese dominicano y ella mira el mozuchó y toda la gente mirándole el hombre la tuvo que sacar y después dijo que las sacaron a la fuerza que aquí no hay libertad que aquí no hay que se yo que pero tienen que acopiarse la regla porque regla para todo el mundo no es difícil esto no te va a quitar un pedazo a ti que la cumple en otro lado y porque aquí no la quieren cumplir en otro lado no lamentablemente si ya la gente aunque no quieran van a tener que vacunarse la mamá mía se vacunó ya no quería ni matar de que yo le dije ayer mami porque yo le fui un mandado ayer fui a un banco y un supermercado mami mira la tarjeta y la cédula eso lo primero al otro se estaba vacunando y así yo creo que ya vamos vamos a ir saliendo de esto ya que la gente ya yo creo que va a ir creciendo el porcentaje de vacunados con esto se dispara ya la gente tiene eso tú me entiendes se están vacunando eso y eso se anunció desde hace varias semanas ya sea ya se estaba anunciado lo que venía con la tarjeta así que ya usted sabe mi gente platifique su tarjeta la mía yo quiero saber si la mía yo puedo cambiarla porque no le hice mucho caso y la deje ahí se está perfecta y por mitad entonces quiero cambiarla para platificar la atención a todos los que nos ven ahora mismo para poder cambiar su tarjeta de vacunación debe ir a la dirección regional de salud pública que está en los rieles ahí usted va le resuelven con eso de la vacunación si se le pierde también te puede ir ahí no la media estado deteriorada tiene una mancha de café por ahí se fue entonces como que como está demostrando que la tarjeta vocación también es multiuso que se puede hacer muchas cosas